La actriz Chantal Andrés se dijo sorprendida del revuelo que causó el video junto a su marido, Enrique Rivero Leite, en el que supuestamente se observa como la jalonea durante la ceremonia del grito de independencia en Palacio Nacional. Me levanté con la sorpresa, comentó Chantal al programa Hoy acerca de las reacciones por el supuesto jaloneo. Me generó un poco de risa, debo confesarlo, claramente se ve que es un juego. Quienes no conocen Enrique saben que es un hombre muy serio, y de repente hace este tipo de cosas, añadió. Chantal dijo que en realidad se estaban viendo en un monitor, y su esposo no quería salir a cuadro, por eso trató de acomodarla de manera que lo cubriera. Es un hombre con humor negro, un sentido del humor distinto. Así reacciona Almohadilla Chantal Andrés tras presuntamente haber sido agredida por su esposo, en absoluto es una agresión, ni mucho menos. Me sorprende mucho que haya sido Trending Topic. www.pick.twitter.com.br Programa hoy, arroba programa guión bajo hoy, septiembre 17, 2018.